La siguiente ponencia será a cargo del doctor Omar Yair Puratas y Fuentes, es aplicaciones de la estimación de la incertidumbre en la industria, fundamentos, dificultades y áreas de oportunidad. El doctor Omar Yair Puratas y Fuentes es ingeniero químico del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, Tamaulipas, tiene maestría y doctorado en ciencias en ingeniería química por parte del Instituto Tecnológico de Celaya, en Guanajuato. También tiene una maestría en ingeniería con especialidad en sistemas de calidad y productividad por parte del Tecnológico de Monterrey. Black Bell 6 Sigma, certificado por Arizona State University, cuenta con más de 10 años de experiencia en la industria, en diversos giros como automotriz, polímeros, petroquímica, manufactura y lubricantes, en empresas como Industrias Negromex, Grupo Peñoles, Whitson, Autopartes México, Crocs México y Mexicana de Lubricantes, esta última en Lagos. Las áreas de desempeño siempre fueron relacionadas con calidad e investigación y desarrollo. Tiene 15 años de experiencia como docente a nivel licenciatura y posgrado, en instituciones como Tecnológico de Celaya, Tecnológico de Aguascalientes, posgrado interinstitucional del CIATEC, Universidad de León, Universidad de La Salle, y actualmente es profesor de tiempo completo en la Universidad de Guanajuato, donde imparte materias relacionadas con la calidad, el control estadístico de procesos y los sistemas de gestión, además de cultivar líneas de investigación, de metrología, 6Sigma y sistemas integrados de gestión. Ok. Voy a hablar este día con ustedes sobre estimación de incertidumbre y qué impacto tiene la estimación de incertidumbre de medida. En particular vamos a hablar de mediciones, ¿sí? Entonces, quien esté esperando algo de incertidumbre de riesgo, de inversiones, pues no es esta la plática, ¿sí? No, desconozco si hay más adelante. Tenemos este contenido, la incertidumbre de medida, las mediciones en la industria, incertidumbre de medida en la industria, fundamentos, dificultades y áreas de oportunidad, para ser congruentes con el título de la conferencia, ¿sí? Y algunos comentarios finales al respecto. Entonces, la incertidumbre de medida. Bueno, podemos, imagínense que tenemos la situación, está precisamente en un edificio como este que todavía por ahí anda en construcción en algunas partes, hay un hueco para una puerta y le decimos a un carpintero que si nos puede decir cuánto es la altura de ese hueco antes de instalar una puerta, ¿sí? Él nos puede decir algo así como, bueno, pues son como 2 metros 10, ¿sí? Entonces, nosotros podríamos decirle, ¿seguro? Puede contestar, está bueno, pues entre 2.5 y 2.15. ¿Vale? Entonces, ya estableció un rango, ya está estableciendo una medición con una incertidumbre asociada, ¿sí? Ya tiene un cierto nivel de duda en donde está el valor verdadero de ese hueco en la puerta, ¿sí? Si nosotros nos ponemos necios y le decimos, no, mejora tu medición, ¿verdad? ¿Qué creen que va a hacer? Bueno, pues va a tomar un flexómetro, va a ir, va a medir, va a decir, son 2, 211.3 centímetros. ¿Ustedes dirían que ya es su medición exacta? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ya tiene incertidumbre? ¿Quién, él o ustedes? Porque él ya les dijo que 2.11. ¿Sí? Hay una incertidumbre asociada. Hay todavía una duda porque aunque ya mejoró el resultado que nos dijo, todavía no nos dice si, por ejemplo, es 211 centímetros punto 3.000 o 211 centímetros punto 3.001. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, siempre vamos a tener una duda asociada con un proceso de medición. Esa duda la denominamos incertidumbre de medir. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si a Pedrito le conseguimos un instrumento mejor para medir? Le compramos un interferómetro láser para que mida la altura de un hueco en la puerta. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con la incertidumbre? Se va a reducir, pero no se va a eliminar, ¿verdad? Jamás se va a eliminar. Entonces, puede mejorar, nos va a hacer gastarnos una buena lana, porque hasta donde conozco un interferómetro láser no es barato. Y como quiera vamos a seguir con duda en la medición, con una incertidumbre asociada. Bueno, si nos ponemos más necios todavía, ¿qué es peor? Pues definir el hueco para la puerta, ¿sí? Ustedes pueden ir a un hueco para una puerta, medir con un flexómetro, y en una parte obtienen 211.3 centímetros. Luego se mueven hacia el centro del hueco y les da otra medida. Y se mueven hacia el otro lado y les da otra medida. Entonces, ¿qué es la altura del hueco? La primera parte sería definir qué es lo que queremos medir, ¿sí? Entonces, ya desde ahí podríamos tener algunas dudas. ¿Va a medir lo mismo en un extremo que en otro o que en el centro? Pues, muy probablemente no, ¿sí? Aparte, si varía la temperatura o la humedad en el sitio donde estamos, si tuviera una capa de polvo, ese hueco, etcétera, ¿sí? Todo eso nos puede hacer que se modifique el resultado de la medición. Entonces, para concluir pronto con este establecimiento inicial, ninguna cantidad física, longitud, tiempo, temperatura, presión, volumen, lo que quiera, puede medirse sin incertidumbre. Siempre vamos a tener una incertidumbre asociada. Siempre. Subrayado en negritas cursivas y Word ya no tenía más cosas para ponerle. ¿Sí? Bueno, PowerPoint. Ya no había más que, pues si hubiera foco, se los hubiera puesto a que flasheara ahí. De hecho, sí se puede. Incertidumbre de medida, pero también, ¿nos es útil esa incertidumbre de medida? Bueno, sí, sí, nos es útil. ¿Ubican a este señor de ahí? ¿Quién es? Sabe, el que salió encuerado de la bañera gritando de eureka, ¿verdad? ¿Sí? Ok, Arquímedes. ¿Sí? Arquímedes le encargaron de descubrir si una corona era de oro puro, que no podía ser de oro puro, por supuesto. Pero si era de oro o el orfebre de aquel entonces le había hecho trampa y le había metido plata. Si nosotros pusiéramos a dos estudiantes a revisar una corona y ver si es de oro o es de una aleación, pudiéramos tener una situación como esta, ¿sí? Vamos a partir del hecho de que sabemos que la densidad del oro es este valor, 15.5 gramos por centímetro cúbico, y la de la aleación de la que sospechamos que el orfebre tramposo hizo la corona es de 13.8 gramos por centímetro cúbico. Le pedimos a dos estudiantes que hagan mediciones de densidad para que determinen si la corona es de oro o no es, ¿sí? Entonces, se obtienen estos valores de parte de fulanito y de menganito, ¿sí? Entonces, ¿qué conclusiones podemos obtener de esto? Tenemos aquí una regla que nos puede ayudar a saber de forma visual de qué estamos hablando. Aquí está ubicado el valor de 15.5 que corresponde al oro, y acá está el de 13.8 que corresponde a la aleación. Menganito obtuvo un mejor estimado de 13.9 y fulanito de 15. Esto que está aquí ilustrado como colitas o como alas de avión, es el intervalo de la incertidumbre de medida de cada uno de ellos dos. Pregunta, ¿es de oro o no es de oro? ¿Sí, no o no sabemos? Bueno, varias conclusiones pueden salir de aquí, ¿sí? De entrada, salvo que estuviéramos seguros, pudiéramos demostrar con datos que menganito hace mejores mediciones que fulanito, entonces sí pudiéramos concluir algo. Sin esa base, no se puede concluir nada ahorita, ¿sí? Porque si el que mide mal es menganito, pues lástima que tenga una incertidumbre más pequeña, mide mal. Y entonces fulanito que mide mejor que menganito, no nos puede decir si es de oro o es de aleación. ¿Por qué? Porque su mejor estimado ciertamente está en 15 gramos por centímetro, que está más cerca del oro que de la aleación, pero la incertidumbre de la medición que tiene, ¿te acuerdan de Pedro y entre 2.5 y 2.15? La incertidumbre de medición abarca los dos valores, el de oro y el de la aleación, esta barrota de incertidumbres de fulanito. Entonces, algo de lo que sí podemos concluir es, la medición de fulanito para este problema no nos sirve para nada. ¿Sí? Sea bueno o no sea bueno, no nos sirve para nada. ¿Por qué? Porque queríamos discernir si era oro o era aleación, y no nos sirve. Si menganito mide bien, ah bueno, pues su medición sí nos puede servir, porque me está indicando claramente que el oro no alcanza estos valores, estos intervalos de valores de él, y por lo tanto la corona no sería de oro, sería de aleación. Mientras no sepamos ese supuesto inicial, pues no podríamos concluir nada significativo hasta este momento. Entonces, a esta parte de aquí es a lo que le llamamos intervalo de incertidumbre. Tengo un mejor valor, un mejor estimado, cuál es el valor mejor estimado que tengo de la variable que estoy midiendo, y cuál es el intervalo de duda que tengo con respecto a esa medición. Todas las mediciones físicas deberían de ser reportadas con un intervalo de duda, por lo que acabamos de decir en una diapositiva anterior. Todas las mediciones físicas están sujetas a duda, a incertidumbre. Ahorita, antes de que se me pongan rejegos algunas caras que veo por ahí, ahorita explicamos en qué contextos. Si aplica eso y en qué contextos, pues ni viene al caso, ¿no? ¿Qué mediciones pudiéramos tener en la industria? Bueno, podemos tener, por supuesto, millares de mediciones diferentes. Si ahorita ilustramos algunas, nada más para manejar los conceptos de estimado e incertidumbre, ahí podríamos tener en esa pieza un mejor estimado de la longitud de 70 milímetros, ¿verdad? Si esta regla estuviera marcada aquí en centímetros y las divisiones pequeñas en milímetros, ¿sí? Las de abajo que son pulgadas ni las tomen en cuenta porque no es una unidad válida en el sistema internacional. El rango probable en el que pudiera caer esa medición lo pudiéramos establecer así, a ojo de buen cubero, que estuviera pues entre 69.5 y 70.5 milímetros. Y creo que ninguno de nosotros estaría en desacuerdo con eso. Diríamos, lo que mide esa pieza roja, rosa o morada, no sé, está entre estos dos valores. Igual en un medidor de carátula como este, pudiéramos decir el mejor estimado es 72%. Aquí ya se pone más complicado porque ya no hay divisiones intermedias. Pero yo puedo establecer con seguridad que el rango probable donde está el valor es entre 70 y 75. Y todos estaríamos de acuerdo. Alguien diría, no, yo puedo decir que entre 70 y 72. Ah, pues perfecto, tu incertidumbre es más pequeña, felicidades, ¿no? Pero hasta ahí, hasta ahí llegamos. Ok. En el caso de una medición de tiempo, si queremos hacer las cosas mejor, no tomamos un solo dato. Tomamos la mayor cantidad de datos que sea posible. ¿Qué hay que tomar en cuenta en la industria? ¿Qué es lo primero que nos van a decir en la industria cuando querramos decir, hay que hacer 40 mediciones? ¿Qué creen que les van a decir en la industria? Lo primerito que les van a decir. Por lo primero que se van a preocupar. Por el tiempo y costo. No le busquen. Entonces, pues es que a mí me dijeron que para mayor precisión, ¿cuánto cuesta? Hace tres y se acabó. Siguiente va. Ahorita vamos a ver en parte de las dificultades que una de las grandes broncas en la industria pues es que a veces ni siquiera tres mediciones se hacen, ¿sí? A veces ni siquiera eso. Entonces, se recomienda hacer mediciones repetidas. Si pongamos un ejemplo, unas mediciones con cronómetro y obtengo cuatro valores. Estos valores en segundos. Y a lo que le llamaba acá, mejor estimado, este valor de aquí es conveniente que salga del promedio aritmético de esas mediciones repetidas. ¿Sí? Mi mejor estimado, pues va a ser el promedio de estos cuatro valores. Que es, por supuesto, pues 2.4 segundos. Y el rango probable, si ya tengo un cierto número de repeticiones de medición, pues lo puedo establecer como el rango que tomó esa variable. ¿Sí? Valor menor, valor mayor. Y ya está. Ya tengo una buena primera estimación de la incertidumbre de medida. ¿Sí? Entonces, cuando llega el momento y estén en la industria o si ya están y están hablando de un equipo nuevo, de una metodología nueva, que no hay literatura de referencia donde buscar cómo estimar la incertidumbre, pues empiecen con algo sencillo como esto. Mediciones repetidas y reportar el rango. Ahora, ¿qué pasa con las mediciones en la industria ya en la segunda parte de esta plática? Bueno, algunas veces tenemos mediciones que no son destructivas, que no destruyen la pieza que se está midiendo. no son mediciones caras, no son mediciones que se tardan mucho y como quiera las hacemos una vez nada más. Primer gran error que hay que evitar ahí. Si no es caro, no es tardado, no es destructivo, pues aviéntate por lo menos tres repeticiones, seis. Si me pides, pues veinte, si al cabo estamos platicando. ¿Sí? Pero no menos de tres. ¿Sí? Entonces, es una cuestión común en la industria. ¿Por qué se hace eso? Pues muchas veces por desconocimiento de estos fundamentos. Es común también que se hagan mediciones sin equipo calibrado. Aprovechando que vamos como que medio a la carrera, creo yo. ¿Qué es calibrar? ¿Qué es un equipo calibrado? ¿Qué es un equipo calibrado? Normalizado. Ajá. ¿Cómo? Equilibrado. Ajá. ¿Es un equipo que ha sido comparado contra otro equipo? Que tiene una exactitud más grande. Una exactitud mayor. ¿Sí? Más adelante lo vamos a recalcar porque es muy importante y es muy común encontrarlo en la industria de eso. Calibrar no es ajustar. ¿Sí? El equipo no mide bien, mándalo calibrar. No es cierto. ¿Sí? Y quien les cobre por eso le está viendo la cara. No se ajusta en una calibración. Una calibración es determinar el error que tienes. ¿Contra qué? Contra un equipo que yo tengo que mide mejor que el tuyo y que tengo evidencia con datos, documentos, de que el mío mide mejor que el tuyo. ¿Por qué el mío lo comparé a su vez contra otro que mide mejor? y así sucesivamente hasta llegar allá al Buró Internacional de Pesas y Medidas en Francia. ¿Sí? Pero es comparar. Calibrar nada más que me digas qué error traes. Si ahorita les pregunto y seguimos aprovechando que voy a la carrera, ¿qué hora es? ¿10 para las 12? ¿Todos traen 10 para las 12? No les creo. ¿Nadie trae 9 para las 12? ¿Nadie trae 11 para las 12? ¿Nadie trae 10 con 4 segundos para las 12? ¿Sí? ¿Y quién trae la hora correcta de todos los que estamos aquí? ¿Cada quién? ¿Nadie tiene la hora correcta? ¿Sabe en dónde ubicar la hora correcta? ¿En dónde? La página web del CENAM, Centro Nacional de Metrología, CNAM. Entran a esa página, básica www.cenam.mx Luego, luego hay una liga que dice hora oficial. Esa es la hora, no la de Telmex, no la que traiga su celular, no la de nadie. Esa es la hora oficial. Esa hora está o conserva trazabilidad hacia la escala de tiempo internacional, otra vez en Francia. Entonces, lo vamos a ver o vamos a recalcar un poquito más adelante, pero era importante dejar ese comentario concepto claro. Calibrar, determinar el error. ¿Qué error tengo? Ustedes, con eso que acabamos de decir ahorita, pueden calibrar su reloj. Yo puedo decir, yo traigo 11.55. Si los valores que me dijeron son los correctos, entonces traigo un error de 5 minutos. Ya. necesito ajustar mi teléfono, necesito ajustar mi teléfono. No, para nada. Yo puedo seguir operando con mi teléfono tranquilamente, siempre y cuando tenga en mente que hay que restarle 5 minutos a la hora que vaya a reportar. Se acabó. igualito en la industria, si así se los permiten ciertos requisitos. Ustedes pueden tener un termómetro que traiga un error de 5 grados Celsius y ayúdenme, por favor, quienes les guste mandar mensajes o cosas a los noticieros, insístanle a todo mundo que jamás se llamaron, bueno, se llamaron hace mucho tiempo grados centígrados. La forma correcta de llamarlos es grados Celsius. A todo aquel que oigan que dice grados centígrados no sabe. Punto. Grados Celsius, no centígrados. Entonces, son mediciones sin equipo calibrado, ¿sí? ¿De acuerdo? Yo puedo tener un termómetro que tenga 5 grados Celsius de error y lo puedo seguir usando sin problema. ¿Sí? ¿Qué pasa? Pues cada que mira la temperatura, bueno, si el error es hacia arriba, le regreso 5 grados Celsius y te acabo. Ese es un valor exacto. O con cierta exactitud para ser correctos. Mediciones en condiciones no adecuadas. Esta también es bastante común. Un poquito más hacia industrias pequeñas y medianas, ¿sí? Algunas veces, pues por falta de recursos, no se detiene la capacitación, se vive con cierta falta de conocimientos y no se saben hacer algunas cosas. ¿A qué me refiero con mediciones en condiciones no adecuadas? Es muy típico encontrar balanzas llenas de polvo en lugares que vibran, inestables y demás. Y eso es básico para utilizar una balanza, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, pues bueno, algunas ilustraciones de cosas que no deberían hacerse, aquella está bastante exagerada, ¿no? Ni para... Yo creo que ni en la primaria debe haber reglas de aves así. Este es muy común, un calibrador vernier, así se llama, o pie de rey, si quieren decirle también, donde la pieza la miden en el extremo de los palpadores, ¿sí? Esta pieza debería estar situada hasta acá arriba para medir de forma correcta. ¿De acuerdo? En el caso de las balanzas, pues eviten en la medida de lo posible hacer esto, ¿no? Verter cosas ahí encima del plato y demás, bueno, salvo que tengan muchas o no importe, pues ok. Y bueno, de aquello ya ni hablamos, ¿no? Está muy feo. Bien, nos vamos a pasar a esta sección 3 que es los fundamentos. Entonces, en el caso de los fundamentos, ¿cómo podemos expresar la incertidumbre? Comentamos ya lo que era el mejor estimado, dijimos el promedio de las mediciones repetidas que haga, debería expresarlo como el mejor estimado, más o menos el valor de incertidumbre que haya determinado. Si no tengo otro análisis más profundo, pues entonces el rango, ¿de acuerdo? El valor que me dio más alto, el valor que me dio más bajo, ¿sí? Y si fueran lo mismo, si todas las repeticiones me dieron igual, incertidumbre cero, no hace daño, no explota el cero, no pasa nada, cero, más o menos cero, o ya ni lo pongo. Entonces, podemos reportar 2.4 más o menos 0.1 segundos, por ejemplo. Una forma de reportar adecuada es esta, ¿sí? Esta es una sugerencia, no está en una regla, no está en una norma como tal, así estricta. Incertidumbres experimentales deben redondearse a una cifra significativa como este caso, aunque precisamente cuando esa cifra significativa es 1, el valor numérico 1 o 2, es conveniente dejar por lo menos otro dígito más, ¿sí? Otra cifra significativa. Pero nada más, ya si es 3, ya ahí le corta. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si tuviéramos el caso de la incertidumbre en medir la aceleración de la gravedad en un determinado sitio, y encontramos experimentalmente este valor, bueno, si vamos a expresar el resultado, y el resultado del mejor estimado está sujeto nada más a dos decimales, no tiene sentido expandir todo esto de acá, puesto que no se va a poder combinar esto con la incertidumbre que reportemos. Entonces, lo dejamos acortado nada más hasta la primera cifra significativa que es este número 2, ¿sí? 9.82 más menos 0.02 metros por segundo cuadrado. ¿De acuerdo? En el caso de aquí es la excepción que les comentaba, si la incertidumbre que determino es de punto 14, bueno, pues se recomienda no dejarlo en punto 1, estamos perdiendo el 40% de la información prácticamente. Se recomienda dejarlo en el punto 14, expresar esa incertidumbre como punto 14, completamente. Ahora, en el caso del mejor estimado también hay que tener cuidado, no tiene sentido si mi incertidumbre es de 30 metros por segundo que yo exprese la velocidad con un punto 78, ¿sí? No se puede combinar estas dos cosas, entonces, es conveniente entonces redondear mi expresión a 60-50 más menos 30 metros por segundo. Tiene que haber una congruencia entre las magnitudes del valor estimado y del valor de la incertidumbre que encontré. Bien, ¿a qué le vamos a llamar discrepancia? Discrepancia va a ser la diferencia entre dos valores medidos de la misma cantidad. La discrepancia puede ser significativa y no significativa dependiendo del nivel de incertidumbre de esas dos mediciones. Supongamos que yo tengo un estudiante A que encuentra en una medición de resistencia eléctrica un valor de 15 más menos 1 ohm. ¿Sí? Tengo un estudiante B que encuentra en ese mismo experimento una medición de resistencia eléctrica y él obtiene 25 más menos 2. ¿De acuerdo? Entonces, si los viéramos en una gráfica y en esta escala hay por supuesto resistencia en ohms, podríamos ver los datos del estudiante A, los datos del estudiante B y tienen una discrepancia. ¿De cuánto es la discrepancia? Bueno, la discrepancia la obtenemos con los valores del mejor estimado. Hay una discrepancia de 10 ohms entre el estudiante A y el estudiante B. ¿Sí? Ahora bien, ¿es una discrepancia significativa? ¿Una discrepancia que habría que tomar en cuenta? Sí. Y esto, por supuesto, lo pueden llevar ustedes si están haciendo experimentos a su resultado A y a su mismo resultado B. ¿De acuerdo? ¿Hay discrepancia entre ellos? Sí, sí es significativa ¿por qué? Pues porque... ¡Uy! ¿Se adelanta la película? Veamos el final. Porque los extremos de los intervalos de incertidumbre no se tocan entre los que obtiene el estudiante A y los que obtiene el estudiante B. No se tocan, entonces, sus resultados, podemos afirmar que son diferentes, el resultado del estudiante A y el del estudiante B. Ahora, en otro caso, aunque es el mismo mensurando, podríamos tener al estudiante C que él encuentra que hay 16 más menos 8 ohms y el estudiante D que él encuentra que hay 26 más menos 9. Otra vez, tenemos una discrepancia de 10. Mejor estimado de uno menos el del otro. Sin embargo, en este caso, si lo vemos en la gráfica, lo que podemos concluir es que esta discrepancia no es significativa, puesto que la incertidumbre de ambos es tan grande que se intersectan o se entrecruzan los intervalos de medición de ambos estudiantes. Ahí no tendríamos una diferencia significativa. Y entonces, cuando analicen los resultados de sus experimentos, ustedes mismos se pueden comparar contra ustedes y ver si un resultado 1 es diferente significativamente de su resultado 2 o no es así con una gráfica como esta. ¿De acuerdo? Entonces, pues, está el dictamen ahí, tendríamos significativa y no significativa en el caso del ejemplo de abajo. Ahora bien, en el caso de la incertidumbre, el valor numérico que se obtiene es, en una medición, es completamente irrelevante. Solito, el valor numérico por sí mismo. ¿Sí? Es muy complicado entender esta parte sin comparar implícitamente nuestra cabeza a un resultado. Si yo les dijera que escuché en el radio ayer o antier que el genoma de la bacteria Escherichia coli tiene 4300 genes, ¿qué piensan? ¿Son muchos o son pocos? Para alguien como yo que lo escuchó aquella vez, sepa, no tengo idea. Yo no sé. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque no tengo una referencia. ¿4300 qué es? ¿Es mucho o es poco en genes? No sé. Yo sé que sí, hay quien sabe. Yo no sé. ¿Sí? Ya cuando después en esa misma estación escuché que el ser humano anda en el orden de los 30 mil o algo así, dije, ah, son poquitos. A eso me refiero con que el valor como tal, el valor por sí mismo de una medición es completamente irrelevante mientras no se le compare contra algo. ¿Sí? Alguien de aquí dice, yo corro los 100 metros en 9.9 segundos. Ah, pues rapidísimo, ¿no? Porque tenemos un punto de referencia. Pero alguien que desconozca ese dato dice, ah, pues yo por ahí debo andar, y no tiene la más remota idea porque no sabe que es una velocidad muy alta esa. ¿Sí? Entonces necesitamos un punto de referencia, por supuesto. ¿Sí? En el caso de la velocidad del sonido, supongamos aquí en esta situación, podríamos tener igual tres resultados diferentes, A, B, C y querríamos saber cuál resultado es bueno salud y cuál resultado no es bueno. Se quedó grabado. Entonces, tenemos un resultado A, andamos buscando quién sí midió la velocidad del sonido de forma correcta en el laboratorio. El resultado del estudiante A, pues su mejor estimado anda un poquito abajo del valor, pero su nivel de incertidumbre es tal que lo abarca. ¿Sí? Entonces es probable que su resultado sea bueno. No sabemos. Este nivel de aquí, acuérdense, es duda. No quiere decir que mi resultado es este y esto a lo mejor pasa. ¿No? Ahorita vamos a explicar qué pasa con esa situación. El del estudiante B, aunque las colitas no alcanzan a tocar el valor que anda buscando, está muy cerca de él. Hay una regla por ahí empírica que dice que si un extremo del mejor estimado al extremo lo multiplico dos veces y con eso abarco, es suficiente para tener la duda de que sí era una buena medición. esa regla, esa regla, por ejemplo, no se cumple con el pobre estudiante C, que obtuvo un dato pues bastante lejano, como de 350, ¿qué les gusta? No, 345 y con una incertidumbre muy pequeñita, ¿sí? Se puso muy salsa y valió. ¿Vale? Muy exacto el señor, pero no, no, ni cerquita, ni aunque lo dupliquemos, anda por aquí y lo necesitamos como quintuplicar para que alcance el valor absolutado. El significado de esta incertidumbre, de estos, de este intervalo de incertidumbre, el intervalo de incertidumbre corre, ya dijimos, desde aquí hasta acá, ¿de acuerdo? Y es simétrico siempre, entonces, tenemos el mejor estimado y hacia un lado y hacia otro, arriba y abajo, izquierda y derecha, con eso determinamos un nivel de incertidumbre. Ese significado de la incertidumbre quiere decir que el valor verdadero de lo que estoy midiendo lo que se le llama el valor real que nunca podemos saber cuál es. Nunca. En nada. Excepto en los patrones definidos de manera internacional o en las constantes físicas y cosas de esas, pero en mediciones, estoy hablando de mediciones como tal, terrenales, digamos. Ese valor verdadero probablemente cae en este intervalo. A eso se refiere una expresión de incertidumbre. Lo que estoy diciendo es la medición, así como dijo Pedro, está entre 2.5 y 2.15. El valor verdadero aseguro que ahí está. Y lo aseguro con un cierto nivel de confianza nada más. No es exacto. ¿Sí? Exacto es 2 por 2, son 4 y apostamos y lo que quieran y les gano porque son 4. ¿Sí? En donde quieran, son 4. Nos vamos a la luna y son 4. ¿Sí? Regresamos y siguen siendo 4. ¿Sí? Pero en otros procesos como estos, son procesos en los que están involucradas probabilidades. Entonces aquí no podemos asegurar. ¿Sí? Aquí decimos, fíjense bien en esta parte, el valor de X, el valor de lo que estoy midiendo, probablemente está entre aquí y aquí. ¿Con qué valor o con qué nivel? Bueno, con un nivel de probabilidad muy alto se establecen este tipo de mediciones. ¿Cómo podemos, siguiendo con los fundamentos, comparar dos valores medidos? Bueno, podríamos tener en un primer intento el valor 1, el valor 2, la incertidumbre que tienen asociada y compararlos ellos dos en una gráfica. Podríamos decir, hay una discrepancia, ¿se acuerdan qué era? La diferencia entre este punto y este de acá, o sea, sus valores centrales, hay una discrepancia, pero no es significativa porque los extremos de la incertidumbre se traslapan. ¿De acuerdo? Una opción 2 para comprobar si tenemos valores iguales, pues sería, en lugar de hacer un solo intento, correr tres veces las mediciones y ahora pudiéramos ver la diferencia entre las dos mediciones comparadas contra un valor de cero. ¿Sí? Si la diferencia de las mediciones cruza el nivel de cero, pues quiere decir que los valores son iguales. Tengo A menos A y me resulta cero, pues es excelente, entonces A si era igual a A. Esa incertidumbre tiene una diferencia, esa diferencia, perdón, tiene incertidumbre asociada. Esa incertidumbre la podemos encontrar sumando las incertidumbres de las cantidades originales. ¿Sí? Lo ancho de estos extremos en las diferencias, pues me lo da sumar el 0.03 y el 0.06. Aquí, bueno, se va acá a la cortinita, pero es 0.09 la incertidumbre. En el caso de gráficos es muy común que digamos, ah, pues aquí están los puntos, ahí está, se ajustan a una recta. Pues sí, eso en geometría está excelente a lo mejor, desconozco, pero a lo mejor sí. En el caso de experimentación, no. En el caso de experimentación, a cada puntito, si viene de una medición, hay que ponerle los extremos de incertidumbre. Si la línea logra acusar tocando todos los extremos de todas las incertidumbres, efectivamente, ahora sí, era una buena regresión línea. ¿Sí? Pero si no, pues no. Estamos suponiendo cosas que no podemos comprobar. Para cerrar con los fundamentos, la incertidumbre por sí misma no cuenta la historia completa de una medición. ¿Sí? Voy a medir distancia y tengo una incertidumbre de 10 centímetros. ¿Es buena o mala? ¿De qué depende? ¿De qué esté midiendo? ¿Qué distancia hay de aquí al centro de Lagos? ¿No le saquen más diario? ¿5 kilómetros? ¿Importa si son 5 kilómetros más o menos 10 centímetros? ¿Importa si son 5 kilómetros más o menos 500 metros? Sobre todo si vamos caminando, ¿verdad? Oye, dijiste que eran 5 kilómetros y todavía falta medio, aguanta, o sea, bájale a tu incertidumbre, ¿no? ¿Sí? Entonces, depende mucho de qué estemos midiendo. En otras palabras, depende del valor del mensurando, ¿sí? Para ello, pues se ocupa un artificio que es utilizar algo que se llama incertidumbre relativa. El valor de mi incertidumbre entre el valor de lo que estoy midiendo. ¿Sí? 10 centímetros entre 5 kilómetros, bueno, con sus conversiones para que no anden haciendo cochinaditas ahí con las unidades de medida, ¿sí? No es lo mismo que 500 metros entre 5 kilómetros. ¿Sí? La incertidumbre relativa es más grave, ¿de acuerdo? Entonces, cuidado con esa parte. Entonces, yo puedo tener la expresión de un resultado de medición de esta manera, 50 más menos un centímetro y expresarlo como incertidumbre relativa. Tengo el nivel de incertidumbre un centímetro entre lo que estaba midiendo, 50 centímetros en fracción 0.02. Generalmente es común, sobre todo en la parte industrial, obtener un resultado expresado como porcentaje. ¿Sí? Esto que implicaría, pues es una incertidumbre relativa del 2%. ¿De acuerdo? Yo puedo expresar este resultado y tener una expresión correcta que diga la longitud de 50 centímetros más menos 2%. Ya está. Y entonces, puedo pasar de esta expresión a esta sin ningún problema. ¿Sí? Dificultades, ya vamos a la parte 4, ¿cuáles son 6? Y la última parte es chiquitito. ¿Sí? Entonces, incertidumbre de medida en la industria, dificultades. Cuando se realiza una medición en la industria, generalmente es con la finalidad de determinar la conformidad o cumplimiento o la no conformidad o incumplimiento, por supuesto. con alguna especificación. ¿Sí? Se busca saber si cierta característica se encuentra dentro de los límites, así entre comillas, de tolerancia o de especificación. Bueno, de entrada, para quienes estudiamos o trabajamos el área de calidad, eso es como aumentárnosla más o menos. Esto de aquí. Eso de andar buscando que caiga dentro de los límites ya valió porque ofende a Taguchi y es como que sensei de nosotros. Entonces, no nos gusta que ofendan a Taguchi. El enfoque tradicional es precisamente eso. Yo puedo tener una escala, escala de medida de la característica. Imagínense aquí el parámetro físico que quieran, concentración, dureza, densidad, temperatura, etcétera. Una escala numérica como en la ranita de la primaria, crece a la derecha, decrece a la izquierda o se vuelve negativa, etcétera. Y el enfoque tradicional es este, el que no le gustaba a Taguchi. Límite inferior de especificación, límite superior de especificación y dos postes como si fuera portería. Adentro pasa y afuera no pasa. ¿Sí? Y eso implica, eso no es de esta plática pero es bonus point, eso implica que es igual de caro producir algo aquí que aquí pegadito. ¿Sí? Eso aplica pero en el fútbol es gol si pasa por el medio o si pasa pegadito al poste sigue siendo gol. En la industria desde el punto de vista de calidad, no. Cuando se tienen bien los fundamentos, no. No es lo mismo un gol por el centro de la portería que un gol pegadito al poste o que pegó en el poste y se metió. ¿Sí? Por ello empieza toda la bronca de que producción rechaza y luego, a ver, vuelve a mostrar. Ah, mira, ya pasó. Ya. Entonces, este es el enfoque. Aquí es conforme o cumple y acá es no conforme o no cumple. ¿Sí? Diferencia, bueno, se dice cumple y no cumple cuando es un requisito legal. ¿Sí? El enfoque que se debiera de tener es tomar en cuenta las incertidumbres de medición. Cuando se toman en cuenta las incertidumbres de medición lo que sucede es que esa franja de cumple y no cumple se mueve. ¿Sí? Porque el resultado de la medición ya no es un punto. Ya no es, como dijo Pedro al inicio, 2.10. Después revirió y dijo entre 2.5 y 2.15. Y ya dejó un intervalo. Entonces, esto ya no se comporta como un poste de portería. Y tampoco la parte de cumple, sino conforme la incertidumbre de medida se hace más grande voy generando estos triangulitos que son precisamente de incertidumbre. Hay una zona donde no sé por la incertidumbre de medida si el producto, la característica que estoy midiendo está del lado de cumple o del lado de no cumple. Porque no lo sé. Nada más sé que la medición, el resultado podría caer ahí. Pero no lo puedo asegurar. Puedo asegurar que 2 por 2 son 4 y sigue en pie mi apuesta si quiere. Pero en el caso de un resultado de una medición no. Bueno, de una medición bien hecha. Y que se cobró con conciencia en la mente. Entonces, sigue estando aquí la característica de medida y deberíamos de cambiar más bien lo que manejamos como algo dentro de especificación y fuera de especificación. ¿De acuerdo? Ahora, ¿de dónde sacamos los valores de incertidumbre? Bueno, la incertidumbre de la que hablábamos en el diagrama anterior no es una incertidumbre de la medición. Perdón, no es una incertidumbre solamente de calibración. Es una incertidumbre de la medición, de lo que estamos midiendo. ¿De acuerdo? Esta incertidumbre de medición depende de varias cosas. Entre ellas, el haber calibrado el instrumento de medición. Cuando mandamos calibrar, nos determinan un error y un nivel de incertidumbre. Pero eso es el nivel de incertidumbre de la calibración. Cuando yo uso eso que mandé calibrar en mi empresa, debo determinar una incertidumbre de medición. Y eso depende de varias cosas. ¿Sí? Adaptado, pues, un diagrama de Ichikawa, otro señor que no nos gusta que... que... Eh, sabe. Un diagrama de Ichikawa adaptado con las famosas 6M, ¿no? O 5M si lo quieren dejar. Hay quien medición lo mete en la parte de métodos y ya está. Hay quien exagera y le pone como 9M porque mete dinero y mete mercado y no sé qué. El original creo que es con 5. ¿Sí? Entonces, calibraciones, condiciones ambientales, al operador o mano de obra si lo quieren llamar, materiales a medir, máquinas y equipos y el método de medición como tal. Todo ello contribuye a la incertidumbre de medición. ¿Sí? ¿Qué áreas de oportunidad? Bueno, tenemos la cuestión de la calibración y eso lo podemos saber con un certificado de calibración. Este certificado de calibración debe de tener estas características obligatoriamente, ¿sí? En un buen certificado de calibración. De entrada, aunque aquí viene un ejemplo enseguida de qué sería una muestra de un certificado de calibración, es importante que recuerden otra cosa. Un equipo nuevo de medición no quiere decir que es un equipo que no necesita calibrarse. Es un error muy común. ¿Sí? Acabamos de comprar tal instrumento de medición, ¿dónde está su certificado de calibración? No trae, ah, pero está nuevo, entonces mide bien. No, no es cierto. No es cierto. Suponer eso implica suponer que jamás hay devoluciones de productos nuevos en las tiendas. Porque si todo está nuevo, todo está bien, ¿no? y eso no es cierto. No tendría por qué ser diferente un instrumento de medición de una televisión de pantalla plana. Oye, salió mal. Un instrumento de medición también sale mal. No son hechos por los ángeles de Dios ni nada por el estilo. Son por seres humanos y se equivocan. ¿De acuerdo? Entonces, es importante eso. ¿Qué hay que checar en un certificado de calibración? que quien haga la calibración sea un laboratorio que esté acreditado ante la entidad mexicana de acreditación, ¿sí? La EMA. ¿Cómo puede saber eso? Precisamente también se meten a la página de la EMA y ahí ubican, tienen listados todos los laboratorios que están acreditados y se mantiene al día esa lista. Si no está ahí, no está acreditado. Que nadie los vaya a querer engañar de que no, mira, es que está en proceso y ya me lo van a mandar o ya pagué. No, no es cierto. Si no está, no está acreditado. Punto. Ahí no hay retraso de un día, de medio día, de nada. Te acreditaste hoy, sí, mañana, ya está en la página. ¿Sí? No hay vuelta de hoja. Entonces, tienen que checar esa parte, que sea un laboratorio que esté acreditado. Por supuesto, todo esto que estoy diciendo no es que sea como que la ley de Dios. Si ustedes no quieren, puede ser un laboratorio que no esté acreditado. No anden alegando que sus resultados son fiables, ¿sí? Nada más es eso. Es como la distancia de aquí al centro. ¿Qué áreas de oportunidad? Ya para cerrar. Bueno, lo que acabamos de comentar, darle uso a los certificados de calibración. Es muy común que si ahorita vamos a alguna industria de aquí, conozco dos, por lo menos. En una no pasa eso que voy a decir. Los certificados de calibración no se usen. mandas calibrar, te entregan el certificado, ah, guárdalo, archívalo. No. Traen información, traen algo que se llama error o corrección y traen algo que se llama nivel de incertidumbre. Eso se usa en cada medición que hagan con el dispositivo que mandaron calibrar. ¿Sí? Por supuesto, si la medición es crítica, podríamos caer otra vez en el ejemplo de la caminada de aquí al centro. Si no es crítico saber más o menos 500 metros, no importa. ¿Para qué mandas a calibrar? ¿Sí? Calibrar, como dijimos, no es ajustar ni corregir ni determinar conformidad. Es determinar nada más el error o el nivel de corrección y la incertidumbre. Cuando se calibra solamente se determinan esas dos cosas. Entonces, ¿qué se puede obtener de ese informe certificado de calibración? Lo que ya comentamos en el valor de corrección o el error para corregir las mediciones que hagamos todos los días. Si no es práctico corregir cada medición, fabrico un ejemplo. En otros tiempos, Crocs México, allá en León, chanclitas de colores, oíditos arriba, no les gusta que les digan chanclas, pero esos son. Fabricaba 10 millones de pares al mes. Imagínense medirle a los 10 millones de pares 35 características. No es costeable. ¿Sí? Algunas no se miden. Algunas se miden sin equipo calibrado. No pasa nada. La chancla no explota, la chanca no te da hepatitis, la chancla no, nada. Ni hongos te genera. Esas son las originales. Las piratas ustedes sabrán. Y se determina también el nivel de incertidumbre. ¿Para qué? Pues para tomarla en cuenta como contribuyente cuando estimamos la incertidumbre de medida. Esta es la incertidumbre de calibración. Finalmente, dos cosas. ¿Qué debo de calibrar? Llego a una planta y hay que calibrar todo lo que mida. ¿Cómo saben qué calibrar y qué no? ¿Todos los instrumentos que estén en el piso de producción? O tampoco. O eso sí, todo lo que está en producción. ¿No? Lo que sea crítico, lo que me pueda llevar a cometer un error que sea importante para la calidad. Perdón, pero esa tenía que ser primero. Para el medio ambiente, para la seguridad de salud del trabajador, etcétera. Los CITIs, los críticos para, ¿sí? Lo que sea crítico para alguien que me importa, para una parte interesada de mi organización. ¿De acuerdo? Segunda pregunta, bueno, casi de las últimas ya, ¿y cada cuándo calibrar? ¿Sí? Ok, yo ocupo un termómetro con el que se mide una cierta temperatura del producto y esa es crítica para mi cliente. ¿Cada cuándo calibro ese termómetro? Es muy común que en la industria digan, cada año. ¿Y por qué? ¿Dónde dice? Y nadie sabe por qué cada año. Y generalmente llegamos a la conclusión de que se calibra cada año porque así calibra todo el mundo, cada año. Pues no. No hay una respuesta como tal para eso. Eso se tiene que analizar con datos. ¿Sí? Entonces, se tiene que calibrar cada tiempo, cada tiempo tal, cada periodo de tiempo tal que se evite algún cambio significativo en la exactitud del instrumento, ¿sí? Según sea su uso. Es un termómetro pero el termómetro lo tengo haciendo mediciones 24 horas al día. ¿Sí? Bueno, es más probable que su nivel de exactitud se vaya deteriorando que un termómetro que saco una vez al mes a hacer una medición y luego lo velo gorda. No van a ocupar la misma frecuencia de calibración, por supuesto, ¿sí? Entonces, no hay reglas como tales, es un mito eso del cada año, ¿sí? Si no saben otra cosa que hacer, pues sí, por lo menos calibran lo cada año. Pero una vez que tengan dos datos, dos resultados de calibración, se pueden ir dando una idea de qué pasa. ¿Sí? La primera vez que calibré traía este nivel de error en el instrumento y al año siguiente sigo con este nivel de error y al año siguiente sigo con este nivel de error, no crece, ya bájale. Bueno, súbele a la frecuencia, digo, perdón, súbele al periodo. Ya no lo calibres cada año, llévalo a cada año y medio o cada dos años. Oye, lo pasé a cada tres años, bien exagerado, y ahora el nivel de error anda acá. Ah, pues te pasaste, bájale otra vez. Llévalo a cada año y medio, ¿sí? Ajustalo. Severidad del medio ambiente, importancia de la medición, ¿sí? ¿Qué sería lo ideal? Bueno, pues llevarlo o verlo con cartas de control, por supuesto. Esto es la deriva, ¿qué error trae mi instrumento de medición y cómo lo voy analizando desde agosto del 99 hasta julio del 2012? ¿Lo mando a calibrar a cada rato? No, aquí están los puntos. Está una línea continua, pero no son puntos en todas las cruces de la cuadrícula, ¿eh? Aquí hay tres, aquí hay otro, son seis apenas aquí, etcétera. ¿sí? Habría que hacer cada una de estas cosas para los instrumentos críticos, ¿sí? Solo para los críticos. Comentarios finales, ¿sí? Ya acabamos. Bueno, yo acabé. Un equipo nuevo necesita ser calibrado por un laboratorio acreditado si quieren tener mediciones confiables, ¿sí? Ojo, porque luego mis amiguitos de los laboratorios que se dedican a calibrar son trampocitos, hay que comer y hay que buscar negocios, ¿sí? No es lo mismo que esté certificado el laboratorio en ISO 9001-2008, por ejemplo, por ahí les van a hablar después de algo de esto, a que esté acreditado, ¿sí? Son cosas diferentes. La acreditación evalúa competencia técnica, la certificación no. La certificación evalúa si tú cumples los requisitos de una norma, ISO 9001, ISO 14001, OSAS 18001, y la que quiere, ¿sí? La acreditación evalúa competencia técnica, ¿sabes calibrar un termómetro? Y está un monito ahí por un lado con el analista y tiene que calibrar un termómetro en ese momento. No hay de que, mira, te entrego constancias de capacitación, eso es parte de, pero se evalúa competencia técnica. Eso da confianza de que quien te calibra sabe calibrarlo. Alguien vio hacer la calibración a la persona que te va a calibrar el instrumento. ¿Sí? Eso es competencia técnica. ¿De acuerdo? Calibrar no es reparar ni es ajustar a cero, es determinar un error y una incertidumbre. ¿Sí? ¿De acuerdo? Nada más. Los informes certificados de calibración tienen información útil, hay que usarla. No se calibra cada año porque así lo hace todo el mundo, ¿sí? Y un último comentario, basen sus decisiones siempre en datos, ¿sí? No en yo creo, yo pienso, hoy me levanté pensando que no sirve eso. Decisiones basadas en datos, ni tampoco Don Fulanito tiene 30 años y él dice que se hace así. Pues que me tenga o me traiga 30 años de datos, analizo los datos y ya le creo a Don Fulanito. ¿Sí? Gracias. Eso es todo. Comercial, por cierto. Muchas gracias. Tenemos tiempo para unas dos preguntas por si alguien gusta hacer algún comentario. De cualquier manera pueden abordar a... Ah, sí. Sí. Bueno, entonces hacemos entrega de la constancia correspondiente, dice Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de los Lagos otorga la presente constancia al doctor Yair Puratas y Fuentes por su valiosa participación como ponente en el tercer seminario de mejora y actualización en la industria con la conferencia Aplicaciones de la estimación de la incertidumbre en la industria, fundamentos, dificultades y áreas de oportunidad. Efectuada el 18 de junio en el marco de la Universidad Internacional de Verano 2015, atentamente, piense y trabaja en Lagos de Moreno, Jalisco, junio de 2015, firmada por el doctor Armando Zacarías Castillo, rector de centro. Muchas gracias, doctor. Hacemos también entrega de un recuerdo por parte de la Universidad de Guadalajara. Gracias. Y los libros. Gracias.